7 increíbles trucos de limpieza con coca-cola que pocas conocen. Para muchos, una bebida muy conocida en el mundo. Sabemos que su rico sabor e incluso de lo dañino que pueda resultar tras consumirlo. Sin embargo, tiene usos que resultan ser muy beneficiosos para la salud. Si eres amante de la limpieza, este video es especialmente para ti, ya que te daré a conocer 7 increíbles trucos que te dejarán con la boca abierta. ¿Quieres conocerlos? Quédate muy atenta hasta el final del video y toma nota a lo que se viene a continuación. No te lo pierdas y amárrate bien los cinturones que este viaje virtual está por comenzar. Pero antes, bienvenidos a Vida Saludable. Te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y seas entre los primeros en recibir nuestras noticias más relevantes en salud, belleza, moda, cuidados del hogar y mucho, pero mucho más. Conoce el día de hoy estos 7 truquitos de limpieza que estoy segura de que cuando termines de ver el video no pararás de darme las gracias por tan increíble información. Además de correr a la tienda a adquirir la coca-cola. Sin más preámbulos, comencemos ya. Truquito número uno, para limpiar el guate, conocido también como el inodoro. Tan solo necesitarás una coca-cola de medio litro, más que suficiente. Lo único que harás es verter este refresco en el inodoro todo el líquido y dejar que actúe una hora. Ahora bien, una hora después frota con el cepillo correspondiente el inodoro, la parte interna. Luego jala de la cadena para enjuagar y listo, su inodoro estará reluciente. Más que reluciente diría yo, ya lo comprobé. Compruébalo tú también. Truco número dos, elimina las manchas de la ropa. Toma un poco de esta bebida y mézclala con el detergente de tu preferencia. La interacción de sus químicos harán que se convierta en la mejor mezcla limpiadora y eliminadora de manchas. Truco número tres, limpia cristales de tus ventanas, de tu cocina, de todo tu cuarto, de las mamparas, de tu sala. Déjalas brillantes con la ayuda de la coca-cola que actuará en este caso como un excelente limpiador de cristales. Aplica mediante una botella spray la coca-cola en la superficie de tus cristales. Finalmente enjuaga con agua y listo. Mejores resultados imposibles. Truco número cuatro, separa chicles del pelo. Ya no será necesario cortar una parte de tu cabello. Si se te pegara el chicle en el pelo, tan solo aplica coca-cola en la zona afectada y deja que actúe unos minutos antes de proceder a retirar el chicle. ¡Y listo! Asunto arreglado. Truco número cinco, limpia las sartenes quemadas. ¿Te ha pasado? Creo que la mayoría de que estamos aquí nos ha sucedido que hemos olvidado algo prendido en nuestra cocina. Producto de ello, la sartén quemada. La solución es la siguiente, vierte un poco de este líquido en tus sartenes y deja que repose por unos minutos. Los químicos potentes que tiene la coca-cola se encargará de remover lo quemado de tus sartenes. Finalmente frota y verás cómo fácilmente podrás tener de nuevo a tus sartenes relucientes, como si nada hubiese pasado. Truco número seis, actúa como pesticida. Es muy bueno para eliminar todo tipo de plagas. Ponlo en una botellita de spray y sorpréndete eliminando todo tipo de plagas en el hogar. Truco número siete, despega el hielo del congelador. De manera rápida y eficaz. Para obtener este beneficio tan solo tendrás que echar un poco de coca-cola en esa parte que se hace complicada retirar el hielo del congelador. Deja que actúe por unos minutos y sorpréndete con los resultados. Si llegaste hasta aquí, coméntanos qué te parecieron estos siete truquitos y cuál de ellos comenzarás a ponerlo en práctica. Si nos acompañaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para enterarte de las mejores novedades en salud, tips de belleza, modas, cuidado del hogar y mucho, pero mucho más. Asimismo, déjanos el emoji de una gaseosa coca-cola para saber que nos acompañaste hasta aquí y que te gustó nuestro trabajo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Dios te bendiga.